Pero eso es lo que eres, un escapo. ¿Qué quieres? Incluso muerto interfiero en tu vida. ¿Quieres que me la parezca Joana? ¿Y le insiste en que retome su compromiso contigo? Hey, dime si eso quieres. Vaya, por lo visto cada día eres más querido en la ciudad. ¿Crees que alguien más vendrá a golpearte hoy o ya es todo? ¿Estás sonriendo? ¿Qué pasa? ¿Te está gustando recibir puñetazos? Joana rompió su compromiso con Zack. ¿En serio? Rafael me pareció un excelente muchacho. A Dala le pareció mejor todavía. Yo sé quién es. Parece una buena persona. Sí, es de buena familia, fiel a Dios. Conocimos a sus padres en Jerusalén, gente muy honrada. Podríamos invitarlo a cenar. ¿Mieta? ¿Te gustó ese muchacho? Sí, abuelo. Es muy educado. Y guapo. Sí. Lo que estoy viendo tendremos muchos casamientos por aquí. Hablando de eso, yo... Yo quiero decirle algo a todos. ¿Qué pasa, Joana? ¿Sucedió algo? Yo... Terminé mi compromiso con Zack. Decidí no casarme. ¿Terminaron? ¿Pero por qué? ¿Acaso te hizo algo, Joana? No. Zack no hizo nada malo. Hija, sí es porque tú has olvidado. Tampoco es por causa de Asher. Yo pienso en él todos los días. Pero sé que está muerto. Entonces entiendo menos todavía. ¿Por qué rechazar una nueva vida al lado de Zack? Es un joven tan correcto. Sí, que te da regalos y te trata como princesa. Y siempre está cerca para protegerte. Y te ama de verdad. Y es rico. Tiene una casa enorme. Sin mencionarte, es muy guapo. No me digas que es a causa de la suegra. O de los cuñados locos. Por favor, dejen hablar a Joana. Yo solo quiero que ustedes entiendan que... Desde que tomé esta decisión... Estoy en paz. Yo... Hasta soy más feliz. Es como si Dios... Estuviera confirmando aquí adentro... Que no era su voluntad. Mi nieta... Te entiendo perfectamente. Nada es más liberador... Ni que apacigüe más... Que la certeza de que estamos siguiendo la voluntad de Dios. Eso es. Eso es, señor Sadok. Yo siento... Una calma... Y una convicción... Que hace mucho tiempo nos sentía. Pero... ¿Qué pretendes hacer ahora? ¿Te quedarás soltera para siempre? Voy a continuar haciendo mis tejidos. Me voy a dedicar a ayudar al prójimo. Pensé en usar los restos de lana... Y hacer ropa, mantas y donarlas a los necesitados. Para mí será un placer ayudarte. Yo... Voy a seguir adelante. Trabajando... Y el resto estará en manos de Dios. Sí. No puedo negar que pareces mucho más feliz. Estoy muy feliz, Rebeca. ¿Cómo estás, Zack? ¿Hablaste con él? Sí. ¿Y cómo reaccionó? Nada bien. Pero se va a recuperar. Estoy segura. Incompetente. Perdí todo mi cargamento por tu culpa. Disculpe, yo... No quiero disculpas. No necesito disculpas. Quiero que me pagues el perjuicio que me causaste. Señor Zack, no tengo cómo. Ah, ¿no tienes cómo? Entonces dame todo tu rebaño. Por favor. Es todo lo que tengo para mantener a mi familia. Debiste haber pensado en ellos antes de hacer tonterías. Vas a pagarme lo que me debes. Cueste lo que cueste. Se lo ruego. Te doy una luna. Una. De lo contrario, despídete de tu rebaño. Ahora vete. O cambio de opinión y me llevo a tu rebaño ahora mismo. Vete. Vete. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nunca lo he tenido. ¿Será que lo tendré antes de atravesar los nueve portales? No harás esa travesía pronto. ¿Quién lo asegura? Eso solo lo saben los dioses. Es verdad. General, tampoco nunca se casó. Me gusta mi libertad, Namu. ¿Y no se siente ni un poco solo? A veces sí. Pero aprendí a vivir de esta manera. Tal vez porque nunca lo intentó de otra forma. Puede ser. Ahora, si me permites, tengo ordenes quedarle a los guardias del palacio. Madre. Madre. Despierte. Vamos a la habitación. Venga. Madre. Ah, ve tú, hijo. Déjame. Así terminarán echándola de aquí. Perfecto. Detesto este lugar. Venga. Venga, vamos. ¿Qué pasa? ¿Crees que tú mandas? ¿Ah? ¿Qué crees? ¿Que eres mejor que yo porque tocas la flauta en el palacio? ¿Por qué eres amigo de aquella gente? No diga tonterías. No diga eso. Lo digo. Cállate tú. ¿Tendré que llevarla cargando? Yo te cargué, muchacho. Yo te amamanté, te crié. ¿Y qué quiere? ¿Quiere quedarse aquí? ¿Sentada en esta mesa la noche entera? Paso la noche donde yo quiera. No dependo de la casa de la luna, ni de esta bahía, ni de Ariok, ni de ti, ni de nadie. Solo de mi vasija de aceite. Estoy cansado de esta vida. ¿Estoy cansado? No aguanto más. ¿Y lo que yo he aguantado hasta hoy? ¿Sabes qué? Tú siempre has sido una carga en mi vida. ¿Sabes por qué no me casé de nuevo? ¿Qué hombre iba a querer a una mujer con un niño llorón y quejumbroso, cerrado a su falda? Usted no está bien. Va a acabar matándose con la cerveza. ¿Quiere saber qué me da la cerveza? Valor para decir las cosas. ¡Vete de mi vida! Ya no aguanto más verte con esa flauta insuperpable. ¿Qué sucede? ¿Eh? ¿Se te perdió algo aquí? No oíste lo que te dije. ¡Vete ahora! ¡Vete ahora! ¡Ah! ¡Ah! Me siento culpable No hay motivos para eso Mesaki sabrá que estaban felices con las esposas que consiguieron Y se fueron de aquí asustados Por tu dolor, no por el matrimonio De todos modos, Daniel No debía haber hecho ese comentario Sobre todo delante de ellos Estabas decepcionado porque Naomi rechazó tu proposición Y entendemos tu situación Pero yo no puedo entender Habrá hecho algo mal ¿Qué piensas, Daniel? Pregúntame sobre cualquier otro asunto En eso estoy más perdido que un hilo de lana en el desierto ¿Y yo qué pensaba que sabía sobre todo? Solamente Dios es capaz de eso Y ahora poner la cabeza en su lugar Mañana será un nuevo día Tienes razón Lo mejor por hacer es dormir ¿Vamos? Iré en un rato Buenas noches Buenas noches Creo que Abednego nunca más me querrá ver Sabes que no es verdad Tienes que superar ese episodio trágico No puedes ser rehén de una herida del pasado Dios sabe cómo me gustaría serlo, Lía Pero no puedo Me fui apegando a Abednego Siempre tan amable y cariñoso Paciente al enseñarme a leer y escribir Llegué a soñar con esa propuesta de matrimonio Entonces busca valor en tu fe Cuando eso pasó apenas eras una niña Hoy eres una mujer linda que merece ser feliz No lo entiendes, Lía Es más fuerte que yo Cuando me di cuenta De que tendría que abrazarlo y besarlo Fui atacada por un favor incontrolable Un sentimiento horrible ¿Por qué no te abres con él? Sí, te aseguro que él Que va a entenderte Te va a ayudar Nunca, Lía Por favor, no le digas nada de esto a nadie Naomi, tú no tuviste la culpa Fuiste agredida por un sádico perverso Sigo pensando si no le sonreí A ese hombre O hice algo para provocarlo Qué absurdo Tú eras solo una niña inocente Si le sonreíste o hiciste otra cosa No importa No merecías ser tratada con violencia Nadie lo merece Yo me siento sucia Siento una cosa horrible Como si estuviera engañando a Vesnejo Como si no fuera pura Eres una víctima, prima Él se sobrepasó Pero no llegó a deshonrarte ¿No es cierto? Mientras guardes ese sentimiento aquí adentro No vas a conseguir ser feliz Si realmente quieres formar una familia con Avednego Comienza siendo sincera con él Basta explicarle que... No, no, basta de este asunto Siempre trabajando hasta tarde Príncipe Príncipe Solo cuando Lía estaba aquí Ella te obligaba a acostarte más temprano ¿Cómo va, mi amigo? Estoy triste Es un dolor que no pasa Aún no puedo creer que nunca más veré la dulce sonrisa de Kazaya Que nunca más oiré sus consejos Siempre tan acertados Por lo menos me acerqué a Nitocris Ella realmente está muy abatida No esperaba que mi hermana se pusiera así Pero no podemos dejar las cosas para después Tenemos que decir todo cuando la persona está ahí Frente a nosotros Después podría ser demasiado tarde ¿Me das un consejo a mí o a ti mismo? Es verdad, te disculpe Es que a veces deseamos tanto algo Pero no tenemos valor No voy a incomodarlo Con mis problemas en un momento tan difícil Son tiempos sombríos realmente Kazaya se fue Nuestro amigo Joaquín condenado por el resto de sus días Lo único que me resta son los brazos de mi mujer Que me esperan Xemirán es una buena esposa No sé qué haría sin ella Buenas noches, Baltasar Buenas noches, príncipe Ocúpate de instruir al siervo de mi marido En lo que sea necesario Al final Él lleva mucho tiempo lejos del palacio Sí, señora ¿Y cuál es su nombre? Aliatis Y su hijo que también va a servir al rey Se llama Madai ¿Puedes irte? Con su permiso ¿Necesitas algo, hija mía? Saber cómo está usted Si a Billy y yo estamos tristes Imagino cómo te preocupes por mí Claro que sí, madre Cuando creí que había perdido a Belsasar Fue como si me arrancaran el corazón del pecho Yo sé que es fuerte Que no demuestra lo que siente Pero estamos solas las dos aquí Madre, puede decirme Puede hablar Puede... No importa Donde esté Con quién esté Antes de cualquier cosa, Nitocris Soy la reina Y me comporto como tal ¿Usted no está triste por la muerte de Kazaya? ¿Usted no siente eso? Claro que sí Kazaya era mi hija Pero no me dejó Dominar por los sentimientos Gracias por tu cariño Pero ahora quisiera estar sola Devuélvanmelo Envíen a Nebu Saradán Devuelta mis brazos Señora ¿Qué pasa, Daris? Mensaje del jefe de la guardia ¿Qué? Él espera en sus aposentos Gracias Gracias, gracias Solo un poco No me da mal Seguro que es todo Sí, el movimiento no está mal, señor Pero cayó bastante Desde que la bailarina exótica desapareció Busca otra Nadie podrá superar a Zatá Ahora, señor Podríamos organizar nuevas luchas Ya sabes que nuestro mejor luchador Se volvió jardinero por orden del rey ¿Quién lo diría, no? Nuestro lobo de Judá Se volvió una oveja de la colina No te pago para ser gracioso Ve y atiende Sí, señor Peroso Con permiso ¿Me puedo sentar? Por favor, sumo sacerdote, adelante ¿Los señores desean algo? Dos cervezas Tres, por favor ¿Esperas a alguien? No, tengo sed ¿Y los negocios? Están bien, están bien Un problema aquí, otro allá Pero nada que no pueda resolverse Importante ¿Alguna nueva negociación? Contacté a un proveedor de incienso para el palacio Un producto de excelente calidad Y el precio es bueno Siempre siguiendo nuestro esquema No se preocupe Me gustan los hombres de palabra Cuéntelo, amigo Cambié de opinión La cerveza queda para otra ocasión Buenas noches Buenas noches Buenas noches Déjalas, yo las bebo Pero, sí, las tres ¿Algún problema? No, ninguno, o sea, ninguno Aquí quien manda es el cliente ¿Qué pasa? Zack, yo tengo que decirte una cosa ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo malo? Es que... Tomé una decisión difícil Tuve que tomarla Dime Quiero romper nuestro compromiso No me puedo casar contigo ¿Y entonces? ¿Viste al esclavo? No vamos a hablar de ese inútil Pronto estará muerto ¿Estás enojado conmigo? ¿Por haberme contado sobre la traición de Casaya? Sí No soporto verte sufrir por una mujer que no lo merece Tienes razón Casaya era una cínica Que se pudra debajo de la tierra Mañana ya no me acordaré de ella ¿Y entonces por qué me mandaste llamar? ¿Necesitas algo? A ti Ahora aquí en mi cama Por lo visto El auto se acabó Ya era tiempo Somos tan parecidos No somos nobles de nacimiento No tenemos sangre real Y aún así somos mejores que ellos Debes creerlo Casaya iba a usar a otro hombre para tener un hijo Como pudo desconfiar de mí El problema era ella Siempre fue débil Solo de ver a esa miserable se le notaba Detrás de esa apariencia cándida La princesa Casaya La princesa Casaya esconde una gran arrogancia Todos los nobles son arrogantes Y servimos a sus propósitos Pero a pesar de todo Nunca nos verán como iguales Seguimos siendo insignificantes Podemos ser rechazados En un chasquido de dedos No podrán librarse de ti Mi amor Conquistaste tu lugar en el reino Eres un gran general Y el pueblo El pueblo te adora Te venera Al rey lo que le importaba Era la sangre de Casaya La mía era prescindible Casi crió al hijo de un esclavo Felizmente Los dioses no permitieron Que esa tragedia sucediera Cuando se la llevaron Hicieron un bien ¿Sabes una cosa? Ahora somos nosotros contra ellos Sí, mi amor No te preocupes Está escrito en las estrellas Tú y yo reinaremos Babilonia Lado a lado Y nada Ni nadie Será capaz de impedirlo ¿Por qué esa cara? Estás triste, ¿no? Estuve con mi madre Hiciste muy bien, mi amor La reina necesita de sus hijos En un momento como este Ella no necesita a nadie ¿No? Tiene el corazón de hierro Frío Traté de acercarme para consolarla Pero Ella me rechazó Como siempre, de hecho Es horrible ser tratada así Por tu propia madre Ella te ama Te lo aseguro La culpa es tuya La culpa es tuya Nabonido ¿Mía? ¿Por qué? Si fueras un guerrero Como Nebusarada Tendrías la aspiración De mi padre Y a través de él El respeto de mi madre Y yo, claro Sería tratada De manera muy diferente Está siendo injusta conmigo Todos vieron el reconocimiento Del rey por lo del eclipse Eclipse durante el que Los dioses se llevaron A mi hermana Lo olvidaste Eso no disminuye La exactitud de mis cálculos Una cosa no tiene Nada que ver con otra Pero estás irritada Porque tu padre No me admira O porque tu madre No te ama ¿Quién dijo Que mi madre no me ama? ¿Tú? Acabas de decir Que la reina te rechaza Sal de aquí, Nabonido Sal de aquí, Nabonido Ve, ve a dormir Con Belsasar No has respondido A mi pregunta Ni voy a responder Vete Me alegra que Nito Cris y tú Se estén entendiendo mejor Es importante Que se mantengan unidos Para superar La ausencia de Casaya Como si no va a estar El luto por mi dulce hermana Encima debo soportar La tristeza De ver a Joaquín encarcelado Aún sabiendo su inocencia ¿Quién habrá usado Su sello? Eso es un misterio Y de cualquier modo No podrá causar Un mal mayor Lo peor ya está hecho Tienes razón Pobre príncipe de Judá A veces pienso que El propio rey Iram Fue el responsable De ese fraude Tal vez Le haya comprado El anillo a alguien ¿Quién sabe? Yo estuve con Edisa En el harén Y la pobre está tan triste ¿Tú sabías que Joaquín Le prohibió ir a visitarlo? Alega que ella merece ser feliz Que no puede arruinarle la vida Pero la verdad es que Ella lo ama Profundamente Y soportaría cualquier cosa En nombre de ese sentimiento Mi amigo debe sentirse muy culpable Juzgándose sin condición Para ofrecer absolutamente nada Prometí que te pediría intervenir Por favor, Evil Habla con él Tal vez lo hagas ver El error que está cometiendo Haré lo posible Gracias a ti Aprendí que el amor Es el reino más afortunado De la tierra Qué bueno que nos tenemos nosotros Las dudas que tenía Eran como piedras Que cargaba dentro del pecho Sin darme cuenta Me siento tan aliviada ahora Yo estaba feliz por tu boda Admito que me siento un poco frustrada Y me preocupa la idea De que te quedes soltera Para siempre, Johanna Lo que importa es que Estoy bien conmigo misma Más tranquila No podía tomar una decisión Con tantas dudas Hubiera cometido Un error incorregible Sin contar que sería Justo para Zack Yo nunca lo amaría De la forma en que él lo desea El pobre debe estar deshecho Pero admiro tu fuerza y coraje ¿Escucharon eso? ¿Creen que sea otro escándalo De Absalón? O tal vez Rafael Te vino a cortejar ¿Es Hurzabú? ¿Qué hace aquí hasta ahora? Voy a hablar con él Cerveza Responde ¿Te casas conmigo? Claro, mi amor Repítelo Claro, mi amor ¿Te diste otra cerveza, Zack? Dos Para mí y para mi futura esposa Te aseguro una cosa Vamos a ser muy felices juntos Raquel y Dalila Están felices por sus propuestas De matrimonio Estoy feliz por ellas Cadiz también parece que se entendió Con la reina Ya tiene autorización para casarse Y continuará en el palacio Como sierva de la soberana Por lo visto Por lo visto Los problemas fueran así de sencillos Casaya partió sin dejar un nieto Un heredero Alimenté por mucho tiempo La esperanza de que ella tuviera un hijo Con Nebus Radan No te va a gustar lo que te voy a decir Entonces no lo digas Sí lo digo No es correcta Esa diferencia que haces entre Nebus Radan y Evil Merodak Es nuestro hijo Es quien será heredero del trono Lo sé, claro La verdad contaba con una nueva generación Más fuerte, más preparada Estoy construyendo un reino que durará para siempre Y necesito hombres fuertes para mantenerlo Nada dura para siempre Y las personas duran poco Algunas demasiado poco Mientras viva sentiré el dolor por la ausencia de Casaya Pero los imperios sobreviven a los hombres A su dolor, a sus alegrías Babilonia Seguirá dominando al mundo Después de que nos hayamos ido a la tierra de la que no hay regreso Nuestros nombres quedarán en la historia No nuestros cuerpos Mientras estamos vivos Podemos disfrutar estos cuerpos Tienes razón Está todo bien Llevo horas caminando No sé por ninguna mujer lo que siento por ti Si no te cortejé Fue porque llevo años convencido de que mi deber es cuidar a mi madre Pero llegó el momento de tomar una decisión Tengo que vivir mi vida Vivir mis sueños Yo vivía con miedo Miedo de cómo ella pasaría la noche Cómo despertaría por la mañana Con qué clase de hombre se metería La música Fue la única cosa dulce Y buena que viví Hasta conocerte a ti Rebeca ¿Quieres casarte conmigo? Claro No 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 Sabes Puedo entender a Zack Tener a un muerto como rival no debe ser fácil ¿Y si Johanna me vio? Tal vez me vio bajo ese rayo de sol al final del eclipse Mira, si te vio, hay dos opciones O ella debe pensar que era alguien parecido a ti O debe pensar que está loca De hecho, rechazar a un novio lleno de oro como Zack Para estar pensando en un muerto es una prueba suficiente de locura Conclusión, ella está loca como tú No, no digas eso Disculpa, pero ¿y ahora vas a resucitar o no? No Ahora solo quiero pensar en mi venganza que se acerca Asher Asher La única cosa que va a suceder es que acabarás muerto en la sala del rey Y de ahí directo al infierno ¿Entiendes? Por hoy ya basta Basta No Ay, Dios No Imbécil Nunca me... No 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 Gracias por ver el video.